En el primer episodio tuvimos una visión general de la historia de la concepción del Saturno 5. Ahora, entremos en detalles. En este vídeo os voy a hablar del F1, el gargantuesco motor que fue capaz de impulsar el cohete más grande construido hasta la fecha. Primero hablaré levemente de la complicada historia de su creación, luego pasaremos a describir cada una de sus partes y por último aprenderemos cómo funcionaba. Pero antes, suscríbete, porque aún nos queda mucho por ver del cohete más emblemático de la historia. Astro Flicky Su historia Ningún componente del Saturno 5 dejó una mayor impresión en quienes lo presenciaron que el asombroso motor F1. En el momento en que se desarrolló, el cohete más potente del mercado era el Saturno 1B, que usaba, como ya hemos visto en el primer episodio, una agrupación de ocho motores más pequeños. Ser capaces de aprovechar tal potencia exigió más de cinco años de esfuerzo a los ingenieros de Rocketdyne en su lucha por domar el caprichoso motor mientras los prototipos se fundían uno tras otro en el banco de pruebas. El F1 comenzó como un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1955, cuando se hizo evidente que el espacio iba a convertirse en una ventaja táctica militar. Así que las cargas útiles esperadas, como plataformas de observación tripuladas y las bases lunares, necesitarían de un gran empuje para salir de la Tierra. Y los motores de cohetes existentes claramente se quedaban cortos para semejante tarea. El objetivo inicial del proyecto era investigar la posibilidad de un motor de 4,5 MN, simplemente estirando un poco el conocimiento de la época sobre cómo construir motores de cohetes. Finalmente, la USAF opta por confiar en los cohetes que ya se habían desarrollado como misiles nucleares, Thor, Atlas y Titan. Se hizo evidente que el reconocimiento y el monitoreo electrónico podrían lograrse de manera más rentable mediante el uso de satélites no tripulados, que son mucho más ligeros y no requieren cosas complejas como comer o respirar. Cuando en 1959 la NASA contrató a Rocketdyne para crear un enorme motor de 6,7 MN, básicamente heredaron el proyecto de la Fuerza Aérea. La agencia pensó que agrupaciones de este motor serían capaces de lograr propulsores con una asombrosa capacidad de carga más que adecuada para sus planes para vuelos espaciales tripulados. Curiosamente, pasarían más de dos años antes de que se imaginara el vehículo que usaría este motor, el Saturno 5. En abril de 1961, una prueba de un prototipo había alcanzado un empuje máximo de 7,3 MN. Sin embargo, los ingenieros estaban descubriendo los problemas de limitarse a hacer versiones tochas de motores existentes. Entre los problemas técnicos se incluían la explosión de turbobomba, grietas en las tuberías de combustible e inestabilidades en la cámara de combustión que se convertirían en la bestia negra de los diseñadores del F1. La inestabilidad de la combustión es producto de las enormes reacciones desencadenadas en la cámara de combustión de un motor de cohete de combustible líquido. En el caso del F1, se inyectaban unas 2,5 toneladas de propelente cada segundo a alta presión. Acto seguido, estos compuestos reaccionaban alcanzando una temperatura de más de 3.000 grados y una presión extrema a medida que los gases de escape en expansión aceleraban rápidamente a velocidades cercanas a los 3.000 metros por segundo. Así que con semejantes condiciones no se necesitó mucho para que pequeñas oscilaciones en la presión se sumasen y acabasen siendo catastróficas. El 28 de julio de 1962 se produjo la destrucción completa de un motor en el banco de pruebas. Los ingenieros no tenían medios para estudiar directamente la inestabilidad de la combustión y por lo tanto nadie tenía una buena comprensión teórica del problema. El enfoque empírico normal era cambiar algo en el diseño del inyector y ver si ayudaba. Esto finalmente funcionaba para motores anteriores y era el único enfoque disponible para los ingenieros del F1, a pesar de ser tremendamente costoso e ineficiente. Sin embargo, lo que realmente ayudó fue un truco aprendido durante el desarrollo del motor H1 para el Saturno 1 y 1B. En lugar de hacer funcionar los motores y esperar a que se produjera la inestabilidad, los ingenieros forzaron el asunto a la americana con explosivos. Consiste en instalar una pequeña cantidad de explosivos, 13,5 gramos, en una cápsula de nylon montada en el inyector pero con la punta en la zona de combustión. Esta bomba tardaba aproximadamente un segundo en perder la carcasa de nylon y encenderse. Cuando lo hacía, la onda de presión resultante alteraba las condiciones en la cámara lo suficiente como para inducir la inestabilidad de la combustión. Luego, los ingenieros observaban cuánto tiempo le tomaba al motor volver a un funcionamiento nominal por sí mismo. Usando este método, junto con el clásico ensayo y error, finalmente redujeron la duración de la inestabilidad a menos de una décima de segundo. Este minucioso trabajo llevó a los ingenieros de propulsión a domar finalmente el F1 a mediados de la década de 1960. La recompensa fue que a lo largo de su vida operativa, desde noviembre del 67 hasta mayo del 73, 65 ejemplares del motor de combustible líquido de una sola cámara más grande jamás construido propulsó 13 vuelos con un rendimiento casi impecable. Descripción El motor F1 quema una combinación de combustible RP1 con oxígeno líquido como oxidante para producir 6,7 meganewtons de empuje. RP1 es un tipo de keroseno, es decir, diésel altamente refinado. Esto le dio un rendimiento más predecible y consistente, al mismo tiempo que redujo la concentración de sustancias, particularmente azufre, que tendrían un efecto nocivo en el motor durante los encendidos de prueba y operación final. Encima del motor había una cúpula que transmitía el empuje al cohete a través de un cardan. El cojinete del cardan permitía al motor pivotar para poder dirigir el cohete. El domo también actuó como un colector para aceptar oxígeno líquido y dirigirlo a los anillos de oxígeno líquido del inyector. El combustible ingresaba a la cámara de combustión a través de otro colector alrededor del borde del inyector. Durante el funcionamiento del motor, la combustión de los propulsores generaba una presión contra el inyector de 7,8 megapascales, unas 65 veces la presión atmosférica. Fue esta presión la que dio al motor la mayor parte de su empuje. Para mantener el flujo de propulsor en la cámara y evitar que se viera forzado a regresar al sistema de suministro, era necesario inyectarlo a una presión aún mayor. Esto se logró mediante dos potentes bombas que enviaban los líquidos hacia la cámara a razón de 1,8 toneladas de oxígeno líquido y 0,8 toneladas de RP1 cada segundo. Estas bombas estaban impulsadas por una turbina de 53.000 caballos, alimentada por la quema de propelentes en una segunda cámara llamada generador de gas. Una vez que los gases del generador de gas habían hecho su trabajo de impulsar las turbobombas, aún tenían dos tareas restantes. La primera consistía en pasar por el intercambiador de calor, donde calentaba los gases que servían para presurizar los tanques de combustible durante el vuelo. La segunda tarea era proteger la prolongación de la tobera. Esta extensión aumenta el área de expansión de toda la tobera de 10 a 1 a 16 a 1, mejorando así la eficiencia del motor, especialmente en el cuasi vacío de las capas superiores de la atmósfera. Cámara de combustión La pieza clave del motor era su cámara de combustión, una pieza bellamente esculpida donde la combustión tenía lugar a 3.300 grados centígrados. Los gases de escape salían por la abertura en forma de campana a una velocidad de hasta 3 kilómetros por segundo. En el proceso se produjo un inmenso empuje que actúa en sentido contrario. La fuerza de un solo motor era capaz de levantar un bloque de 690 toneladas. Pocos metales pueden soportar las temperaturas dentro de una cámara de combustión sin algún tipo de protección. La solución elegida, en común con muchos motores de combustible líquido desde la época del A4, fue la refrigeración regenerativa. Para ello, la cámara se construyó como una red de tuberías a través de las cuales fluía el 70% del RP1, lo cual mantenía la cámara a una temperatura adecuada. La parte superior de la cámara la formaba un cilindro de poco más de un metro de ancho rematado por el inyector, una placa de acero revestida con anillos de cobre en los que se habían perforado agujeros como en una alcachofa de ducha. Cada anillo alternaba orificios para oxígeno líquido y para combustible. La combustión se producía a unos pocos centímetros del inyector y el gas de escape, en rápida expansión, debía pasar a través de un ligero estrechamiento de la cámara antes de permitir que se expandiera de nuevo la tobera en forma de campana, cuya área de sección transversal se multiplicaba por 10. Los ingenieros eligieron construir las paredes de la cámara de combustión de 2,9 metros de ancho y 3,35 metros de alto con Inconel X750, una aleación de níquel conocida por su resistencia a altas temperaturas. Estaba compuesta de tuberías que permitían enfriar la cámara haciendo pasar combustible a alta presión a través de sus conductos antes de la combustión. Dos entradas en lados opuestos del colector de combustible dirigían el 70% del RP1 a 89 tubos que lo llevaban hasta el final de la tobera y otras 89 tuberías que lo traían de vuelta. En cada punto a lo largo de la tobera, donde su área se había expandido en una proporción de 3 a 1, cada tubo se bifurcaba para mantener la sección transversal. Por lo tanto, a partir de este momento, hubo 178 bajantes y 178 ascendentes. En el extremo de la tobera, donde se unía la extensión de la tobera, un colector dirigía el combustible desde las tuberías de bajada hacia las tuberías de subida. Con el fin de sellar cualquier espacio entre los tubos adyacentes, toda la red de tuberías se soldó en una sola pieza mediante soldadura fuerte. Un proceso similar a la soldadura, pero a una temperatura mucho más alta, mediante el cual se funde otro metal y se permite que fluya entre las dos piezas que se van a unir sin necesidad de fundirlas también. Para lograr una soldadura fuerte uniforme a lo largo de los 900 metros de juntas, toda la cámara se colocó en un tipo de horno gigante conocido como autoclave que realizó el trabajo en una sola operación. Esto evitó la distorsión térmica localizada y permitió una atmósfera libre de oxígeno dentro del horno, al mismo tiempo que permitía que la estructura metálica de la tubería se templase lentamente. Se soldaron a mano bandas de refuerzo al exterior de la tubería para contener la presión de la combustión durante el funcionamiento. Finalmente, la parte superior de la cámara fue cubierta por el inyector. Inyector La tarea del inyector era introducir combustible y oxidante en la cámara de combustión y mezclarlos lo más uniformemente posible y a una corta distancia. Esto ayudaría a lograr una combustión eficiente. Se fabricó a partir de un gran disco de acero, incluyendo un borde de soporte. Tendría una cara circular de un metro hecha de 29 anillos de cobre. Se usó este material para su culata porque su alta conductividad térmica significaba que era menos probable que se formasen puntos calientes. Estos anillos alternaban entre la entrega de combustible RP-1 y oxígeno líquido a través de 2.816 orificios perforados a mano y en ángulos de tal manera que los chorros de oxígeno líquido chocaban entre ellos a unos pocos centímetros de la culata, mientras que los chorros de combustible lo hacían un poco más lejos. Este es uno de los muchos esquemas utilizados para los patrones de inyección y se conoce como impacto biplanar o de igual a igual. Una serie de deflectores de cobre, algunos concéntricos y otros radiales, sobresalían de la placa del inyector y lo dividían en 13 compartimentos. Las pruebas exhaustivas habían demostrado que tendrían un efecto muy beneficioso en la estabilidad de la combustión del motor, ya que servían para amortiguar las feroces ondas de presión que, de lo contrario, se acumularían dentro de la cámara y la destruirían. Se enfriaron alimentando combustible a través de canales internos que salían a través de pequeños orificios que alimentaban la cámara. Cada uno de los compartimentos entre los deflectores incluía dos puertos de entrada que se habían colocado entre los orificios de combustible. Estos permitían inyectar una mezcla de combustible y fluido hipergólico en la cámara para comenzar la combustión durante la secuencia de arranque del motor. Generador de gas El F1 necesitaba una fuente interna de energía para las turbobombas. Esto provino del consumo del 2,9% del combustible disponible que se quemaba en una pequeña cámara de combustión de acero llamada generador de gas. La relación de mezcla dentro de esta cámara se mantuvo extremadamente rica en combustible, 0,4 partes de oxígeno líquido por cada parte de combustible, para mantener las temperaturas dentro del generador lo suficientemente bajas como para no derretir ni sus paredes ni los componentes internos de la turbina. Con la combustión teniendo lugar a una temperatura de solo 800 grados centígrados, el gas de escape resultante contenía mucho combustible sin quemar. Se alimentaba directamente a la sección de turbina de la turbobomba. La turbobomba se montó junto a la sección cilíndrica de la cámara de combustión con sus ejes paralelos. Comprendía tres elementos principales, turbina, bomba de combustible y bomba de oxígeno líquido en ese orden, de abajo hacia arriba, todo en un solo eje que corría de un extremo a otro. El orden se eligió para separar la sección más caliente, la turbina, de la parte más fría, a menos 183 grados de la bomba de oxígeno líquido. Por lo tanto, la turbina accionaba directamente las bombas sin engranajes y con todas las partes giratorias directamente fijadas al eje. El funcionamiento de la turbobomba era similar al del turbo de un coche. Tenía dos turbinas con paletas que giraban con el gas de escape. Entre las turbinas, un conjunto estacionario de paletas impedía que el gas ganara impulso rotatorio como se hacen los motores a reacción. La turbina hacía girar el eje a una velocidad de 5.500 revoluciones por minuto. Habiendo entregado gran parte de su energía a la turbina, el gas partía hacia abajo a un intercambiador de calor y luego a la extensión de la tobera del motor a través de un gran colector de escape envolvente. La bomba de combustible se alimentaba de conductos gemelos que salían del tanque de combustible y cada conducto contenía una preválvula. Para evitar la cavitación, operaba en dos etapas compuestas por un inductor y un impulsor. El inductor elevaba parcialmente la presión del combustible y el impulsor completaba la tarea. El impulsor descargaba el combustible a alta presión en un distribuidor que tenía dos salidas montadas en lados opuestos. Tener salidas opuestas significaba que cualquier cambio de presión en las salidas era equilibrado y no provocaría una fuerza lateral o radial sobre el eje. La bomba de combustible tenía sus entradas debajo de sus salidas, de modo que empujaba el combustible hacia arriba, ejerciendo así una gran fuerza hacia abajo sobre el eje. La bomba de oxígeno líquido estaba en la parte superior del conjunto de la turbobomba con una sola entrada grande al final del eje. El oxígeno líquido entraba a través de un conducto de gran diámetro que iba desde el tanque de oxígeno líquido a través del tanque de combustible y una preválvula directamente al compresor. Al igual que la bomba de combustible, la bomba de oxígeno líquido usaba un inductor seguido de un impulsor para escalonar el aumento de presión, impidiendo la cavitación. A continuación, se descargaba oxígeno líquido a alta presión en un distribuidor con dos salidas opuestas que minimizaban nuevamente las fuerzas radiales sobre el eje. Dado que el oxígeno líquido entraba en la bomba desde arriba, la bomba actuaba para empujarlo hacia abajo, ejerciendo una gran fuerza hacia arriba sobre el eje. Esta era en sentido contrario a la fuerza ejercida por la bomba de combustible, y por tanto las dos fuerzas estaban parcialmente equilibradas. Para actuar aún más con este equilibrio, una cavidad dentro del distribuidor de combustible de alta presión permitía que esta presión actuara sobre la cara del extremo del impulsor de combustible y ejerciera una fuerza adicional hacia abajo. Dado que un único eje rotatorio pasaba por la turbobomba, se requería una disposición compleja de cojinetes y sellos para separar las tres secciones principales y permitir la rotación libre. Cuando el motor estaba en marcha, los cojinetes de la turbobomba se lubricaban y enfriaban con RP-1, una medida de ahorro de peso que evitaba un suministro de aceite por separado. En tierra, antes del lanzamiento, se bombeaba combustible de reactor para este propósito ya que sus propiedades eran más adecuadas para la lubricación. Se incluyeron calentadores para los cojinetes junto a la bomba de oxígeno líquido para evitar la condensación y la acumulación de hielo antes del lanzamiento. Las tecnologías utilizadas para los sellos variaron según su posición dentro del sistema. Los sellos de carbono eran comunes, con resortes que empujaban segmentos de carbono contra el eje. Algunos sellos en la bomba de oxígeno líquido usaban teflón y una sustancia similar llamada KEL-F, que usaba cloro y flúor en su química porque estos no reaccionarían con el oxígeno. Los llamados sellos laberínticos usaban múltiples anillos entrelazados que dificultaban el paso de los fluidos, simplemente haciendo que la ruta de escape fuese tortuosa. Intercambiador de calor Una vez accionadas las bombas, el gas de la turbina partía desde la parte inferior de la unidad de la turbobomba hacia un intercambiador de calor donde pasaba por unos serpentines a los que cedía parte de su calor. Un juego se usó para calentar el gas helio de las botellas de almacenamiento en frío en el tanque de oxígeno líquido que veremos en el próximo episodio. Luego, con este gas se alimentaba el tanque de combustible para presurizarlo. Otro conjunto de bobinas calentaba líquido para convertirlo en oxígeno gaseoso a fin de mantener la presión en el tanque a medida que el nivel de líquido caía durante el vuelo. La tarea final del escape de la turbina era proteger la extensión de la tobera. Extensión de tobera Después de instalar el motor en la base de la etapa S1C, se agregó una extensión de una sola pieza al final de la tobera de la cámara de combustión. Esto aumentó la relación de expansión del motor de 10 a 1 a 16 a 1 para mejorar su eficiencia general. Cuando un motor de cohete opera en el vacío, su penacho de escape o pluma quiere expandirse en todas las direcciones al salir de la tobera. Cualquier gas que salga en una dirección que no sea hacia atrás impartirá una fuerza de reacción inferior a la ideal en el cohete. La función de la tobera ensanchada es hacer que la mayor cantidad posible de gas viaje hacia atrás, aumentando así la eficiencia del motor. Sin embargo, existen limitaciones en esta disposición, siendo una de las principales el espacio físico disponible para albergar una tobera grande. Otra es que a medida que la tobera se hace más grande, aumenta el peso total del motor, llegando a un punto en el que el peso adicional cancelaría la ganancia de empuje debido a la ampliación de la tobera. Además, gran parte del vuelo del F1 fue a través de la atmósfera terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica tiende a confinar los gases de escape en expansión a una corriente estrecha como lo demuestran las largas llamas que emanan un Saturno V ascendente poco después del lanzamiento. En ese momento, hay poco beneficio en una tobera muy extendida. Con todos estos factores en mente, se eligió una extensión de tobera 16-1 como el compromiso más apropiado de espacio disponible, peso y el hecho de que opera en la atmósfera. La extensión consistía en un cono de aleación de níquel de doble pared con una brida en su extremo estrecho para permitir que se atornillara la cámara de combustión. Su pared interior estaba revestida con tejas de acero superpuestas para protección térmica. No se benefició del enfriamiento regenerativo utilizado en la tobera de la cámara de combustión, sino que estaba protegido de los gases de escape principal por una película de los gases mucho más fríos que habían impulsado la turbina, ahora enfriados aún más por su paso a través del intercambiador de calor. Al salir del intercambiador de calor, el gas de escape de la turbina entraba en un gran colector envolvente que lo alimentaba a la tobera a través de una serie de ranuras justo encima de la extensión. El gas también se introdujo en el espacio entre la doble pared de la ampliación desde donde podía penetrar entre las tejas. Esta disposición formó una capa límite protectora relativamente fría en el interior de la extensión. Se puede ver en las imágenes del lanzamiento del Saturno 5, donde se aprecia una película de gas oscuro y hollín saliendo de la tobera envolviendo el flujo principal. Después de una corta distancia, el escape de la turbina, rico en combustible, es consumido por el gas de escape principal mucho más caliente. Por supuesto, para este momento ya había hecho su trabajo. Válvulas de control principal Una de las principales ventajas de un motor de combustible líquido es que es sencillo apagarlo simplemente cerrando el flujo de propulsor mediante el uso de válvulas en las líneas de alimentación, como si fuese un grifo. Cada bomba de propulsor en un motor F1 tenía dos salidas diametralmente opuestas que alimentaban propulsor a alta presión a cuatro conductos, dos para combustible y dos para oxígeno líquido. Los cuatro conducían a sus respectivos colectores en el inyector. Las cuatro válvulas principales estaban inmediatamente antes de la entrada del colector. Además del apagado controlado, una tarea igualmente importante para estas cuatro válvulas era controlar el arranque del motor, alimentando propulsor sólo cuando correspondía en la secuencia de encendido. La válvula de oxígeno líquido tenía una función adicional incorporada, secuenciar el funcionamiento de la válvula con respecto a otra que suministraba propulsor al generador de gas. Esencialmente, el generador de gas no recibiría propulsor y, por tanto, la turbobomba no podría alcanzar la velocidad hasta que la válvula de oxígeno líquido se hubiera abierto en un grado predeterminado. Encendedores Un motor F1 tenía cinco encendedores, cada uno de los cuales participó en el arranque suave y seguro del motor. Cuatro de estos fueron dispositivos pirotécnicos accionados eléctricamente. El quinto era un cartucho químico que iniciaba la combustión principal. Dos de los encendedores pirotécnicos se usaron para quemar propelente en el generador de gas para iniciar el proceso que haría girar la turbobomba. Los otros dos encendedores pirotécnicos fueron instalados en la extensión de la tobera para que cuando el gas de turbina rico en combustible entrara en la tobera, inmediatamente comenzase a quemarse con el oxígeno líquido que ya estaría presente en ese momento. Cada uno de estos encendedores contenía un pequeño detonador que se encendía aplicando una corriente eléctrica de 500 voltios a través de él. Un diodo en el circuito aseguraba que cualquier voltaje por debajo de 250 voltios no lo activara. Este detonador luego encendería una carga principal más grande que se quemaba durante 9 segundos y medio, tiempo durante el cual iniciaba la combustión en cualquier sitio en el que se hubiese instalado. Incrustado dentro de la cámara principal había un trozo de alambre de cobre que formaba un enlace eléctrico. Este se quemaba en el primer segundo de funcionamiento y, por lo tanto, proporcionaba una indicación clara al sistema de control del motor de que el dispositivo de ignición definitivamente estaba funcionando. La combustión principal en la cámara de combustión se aseguró empleando una reacción química hipergólica. Los hipergoles son sustancias químicas que reaccionan espontáneamente cuando se mezclan. En este caso, un fluido compuesto por un 85% de trietilborano y un 15% de trietilaluminio se encendería al mezclarse con el oxígeno líquido. El fluido se almacenó en lo que la NASA denominó un cartucho de hipergol, que había sido instalado en un colector especial. Los extremos del cartucho tubular eran diafragmas diseñados para estallar a una presión específica. Después de haber introducido combustible de la turbomomba en el colector, su presión creciente haría que los dos discos explotaran. El combustible eliminaba el fluido hipergólico del cartucho y lo introducía en la cámara de combustión a través de los 25 orificios integrados en la cara del inyector. Allí, la mezcla de combustible y fluido hipergólico se encontrarían y se mezclarían con el oxígeno líquido que ya estaba inyectado en la cámara. La reacción del fluido hipergólico con el oxígeno líquido aseguraba la ignición en el inyector. Este método de encendido se sigue utilizando para motores kerolows, como por ejemplo el Merlin del Falcon 9. Dos válvulas estaban estrechamente asociadas con el cartucho de hipergol y por lo tanto tenían un papel importante en el arranque del motor. La válvula de combustible de encendido mantenía cerrado el colector de hipergol hasta que la presión del combustible hubiese aumentado lo suficiente. Al abrirse esta válvula, el combustible a alta presión reventaría los discos del cartucho y transportaría el fluido hipergólico a la cámara para encender los propulsores. Cuando esto ocurría, también abría la válvula del monitor de encendido, cuya membrana Mylar detectaba un aumento en la presión de la cámara de combustión. Esto luego aseguraba que el fluido hidráulico abrise las válvulas principales de combustible sólo cuando se hubiese detectado la combustión inicial de la llegada del fluido hipergólico. PROTECCIÓN TÉRMICA Durante la mayor parte del tiempo de vuelo del F1, estuvo operando casi en el vacío y volando más rápido que la velocidad del sonido. A diferencia del nivel del mar, cuando el escape estaba contenido por la presión de aire en una corriente estrecha, en la altura, la pluma se expandía notablemente al salir de la tobera. Además, la turbulencia y la separación de flujo alrededor de la base del S1C generaban un reflujo que barría la parte inferior del combustible con gases de escape calientes. Imágenes de las cámaras de seguimiento muestran llamas que llegan hasta la sección entre tanques. Como resultado, los motores debían protegerse de los gases calientes que las rodeaban durante el ascenso y de la radiación infrarroja de la columna de escape. Se instalaron dos tipos de protección térmica en el motor antes del lanzamiento. Se cubrieron grandes porciones con láminas de Inconel con un grosor de 0,1 a 0,15 milímetros que intercabalaba fibra resistente al calor. Algunas áreas seleccionadas se protegieron con campas de amianto que se reforzaron con la alambre de Inconel y se recubrieron con papel de aluminio. Se agregaron una serie de accesorios alrededor del motor, incluidos pernos soldados en las bandas de refuerzo alrededor de la cámara de combustión. El aislamiento se uniría a estos accesorios. Los soportes preformados permitieron que el bateo se mantuviera alejado de la compleja maquinaria interna. Arrancando el F1 Dar vida al F1 era una secuencia de eventos compleja y cuidadosamente orquestada. Al igual que las notas musicales, tendrían que ocurrir en el momento adecuado y en el orden correcto. Después de ordenar el arranque de los motores, se necesitaban 8,9 segundos para que los 5 F1 alcanzasen su máxima potencia antes de permitir que elevasen las 3.000 toneladas del Saturno 5 de la plataforma de lanzamiento. Al recibir la orden de comenzar, las primeras notas de apertura de la secuencia de encendido fueron un conjunto de preparativos iniciales. Una válvula se cerraba para enviar el flujo hidráulico usado de vuelta al motor en lugar del equipo de la plataforma de lanzamiento. Los calentadores que rodeaban los cojinetes en el extremo frío de la turbobomba se apagaban. Una corriente de 500 voltios era aplicada a los 4 encendedores pirotécnicos, 2 en la extensión de la tobera y 2 en el generador de gas. Estos arderían hasta que el motor estuviera a plena potencia. El siguiente compás de este preludio técnico comenzaba cuando las conexiones de alambre de cobre dentro de los encendedores se fundiesen. Esto producía una señal eléctrica que indicaba que se habían activado con éxito y era la señal de arranque de la válvula de control del motor. La música de encendido del F1 comenzaba a acelerar. La válvula de control del motor redirigía el circuito hidráulico para que se volviera parcialmente autónomo dentro del motor. Pasó el fluido hidráulico al puerto abierto de las dos válvulas de oxígeno líquido principales. Estas comenzaron a abrirse, lo que permitía que grandes cantidades del oxidante extremadamente frío pasaran a través de la bomba de oxígeno líquido hacia el domo, en dirección a la cámara de combustión. Este flujo actuó sobre el inductor y el impulsor de la bomba como si fuera una turbina, haciendo que el eje girara lentamente e iniciara la operación de la turbobomba. Cuando las válvulas de oxígeno líquido alcanzaron el 16,4% de su recorrido, los pasadores en el extremo de sus varillas de accionamiento comenzaron a abrir sus válvulas de secuencia asociadas, lo que permitía que el fluido hidráulico abriera la válvula de bola del generador de gas. Ambos propulsores se rociaron en la cámara de combustión del generador de gas donde, gracias a los encendedores en llamas aún encendidos, comenzaron a arder y a producir copiosas cantidades de gases de escape. El escape rico en combustible del generador de gas entró en la carcasa de la turbina y se dirigió a las palas alrededor del exterior de las dos ruedas de la turbina. Ahora el gran eje que corría a lo largo de la turbobomba comenzaría a girar más rápido, haciendo girar las bombas y elevando la presión de los propulsores en su camino hacia las válvulas principales del motor. En un armonioso contrapunto a la música de apertura del F1, el escape de la turbina comenzó a calentar las bobinas en el intercambiador de calor, lo que produce gases que presurizaran los tanques propulsores. Luego, como el aire que se mueve a lo largo de los pasajes de una gran tuba, el escape entró en el colector envolvente que lo condujo a la extensión de la tobera. Todavía cargado con combustible sin quemar, se encontró con el oxígeno líquido que salía del inyector donde las llamas de los encendedores hicieron que ardiera. El estribillo principal de la turbobomba de aceleración continuó. A medida que ganaba velocidad y se elevaba hasta convertirse en un grito, la presión de las líneas propulsoras aumentó dramáticamente. La creciente presión del combustible abrió una válvula para inyectar combustible en los cojinetes del eje para su lubricación. En el colector donde se encontraba el cartucho de hipergol, la presión del combustible abrió la válvula de encendido que permitió que el combustible pasara al cartucho. En rápida sucesión, los diagramas de cada extremo del cartucho estallaron y un pulso de combustible mezclado con fluido hipergólico se aceleró hacia el inyector a lo largo de líneas dedicadas. Cuando se encontró con el oxígeno líquido dentro de la cámara, la vigorosa reacción aseguró la combustión en la cara del inyector. Ahora, la válvula del monitor de encendido recogía la melodía. El estallido del cartucho de hipergol hizo que una varilla accionada por resorte desbloqueara esta válvula. Su trabajo era verificar que la combustión había comenzado con éxito. El aumento repentino en la presión de la cámara actuó sobre el diafragma de Mylar de la válvula, haciendo funcionar así su asiento. Con la combustión asegurada y el oxígeno líquido fluyendo con éxito en la cámara de combustión, el crescendo final de la obertura del F1 podía desarrollarse. Con solo 3 segundos o menos restantes para el despegue programado, la operación de la válvula del monitor de encendido permitió que fluyera el fluido hidráulico a los puertos cuando se abrieron las válvulas de combustible. Este entró en ambas entradas del colector por encima del inyector. Dos tercios se desviaron a través de las tuberías que formaban las paredes de la cámara de combustión. Estas tuberías habían sido precargadas con eritilenglicol y el combustible lo enjuagó. En consecuencia, la dosis inicial de combustible al inyector estaba fuertemente cargada con glicol, que moderó el aumento en el empuje del motor y disminuyó el impacto resultante en la estructura del cohete. Las válvulas principales de combustible se abrieron en aproximadamente un segundo y el F1 alcanzó su empuje nominal de 6,7 MN a nivel del mar. Un sensor detectó cuando se había alcanzado el 90% de este valor y se lo señaló al resto del sistema. Durante 1 o 2 segundos, dependiendo de la secuencia escalonada de los arranques del motor, los 5 F1 en la base del Saturno 5 escupieron toda su furia en una zanja de llamas de 12 metros de profundidad sobre la que se encontraba el cohete. Allí, un enorme deflector de llamas en forma de cuña forzaba el fuego a ambos lados. Cuando se confirmó que los cinco motores funcionaban satisfactoriamente, los brazos de sujeción que sujetaban el Saturno en su posición se soltaron y el cohete voló libre por fin. Apagando el F1 La parada de un F1 no se dejó al azar. Durante la fase de prueba del motor, era importante terminar la combustión de una manera que minimizara el daño a sus sistemas. En vuelo, fue necesario un apagado ordenado y controlado para que la separación de la primera y la segunda etapa del Saturno fuesen lo más predecible posible. Si se hubiera permitido que los tanques se vaciaran, era posible que en sus últimos momentos los motores pudieran quemar un exceso de combustible o de oxígeno líquido de manera impredecible y dañina. Más importante aún, si no se apagaban a la vez, podría provocar una rotación no deseada en la etapa. El apagado se lograba aplicando una señal eléctrica de parada a un solenoide en la válvula de control del motor. Esto enviaba presión hidráulica al puerto de cierre de las válvulas propulsoras, incluida la válvula de bola del generador de gas. La presión se aplicó de tal manera que se provocaba que estas válvulas se cerraran en secuencia. Primero la válvula de bola del generador de gas, luego las válvulas de oxígeno líquido y finalmente las válvulas de combustible. Con el generador de gas privado de propulsores, el suministro de gas de la turbina se desvanecía y la turbobomba comenzaba a desacelerar. Esto hizo que las presiones de combustible y oxígeno líquido cayeran en picado y por lo tanto cerraban las válvulas que se mantenían abiertas gracias a esa presión. Al mismo tiempo se encendían los calentadores en el extremo frío del eje de la turbobomba para evitar la condensación. Al apagarse el empuje del motor no se reducía instantáneamente, sino que exhibía una caída característica que tardaba 0,7 segundos en alcanzar valores insignificantes. Durante ese tiempo lograba agregar 10 metros por segundo adicionales de velocidad. Este empuje final tuvo que tenerse en cuenta al cronómetrar la separación de las etapas y decidir cuántos retrocohetes adicionales tendrían que llevarse a bordo de las distintas etapas para separarlas. Pescando un F-1 Las 13 etapas S-1C que iniciaron los vuelos de los Saturno V se estrellaron en el océano Atlántico a 650 kilómetros del centro espacial Kennedy, donde se hundieron a más de 4.000 metros de profundidad. En 2011 el rico empresario Jeff Lutz Bezos inició un proyecto para buscar en el suelo oceánico motores F-1 y traer unidades a la superficie para su conservación y exhibición. A mediados de 2013 se habían rastreado suficientes componentes para dos modelos completos. Usando sumergibles operados a distancia, su equipo llevó estas piezas a la superficie. Tras un examen minucioso, se encontró el número de serie 2044 en una de las cámaras de combustión, confirmando que habían recuperado el motor central del S-1C-6, la primera etapa que levantó el Apolo 11 en su histórica misión. Los herederos del F-1 Hoy en día el motor F-1 sigue siendo el motor cohete de combustible líquido de una sola cámara más potente jamás desarrollado. A pesar de las dificultades que tuvo que superar durante su tortuoso desarrollo, obtuvo un récord de servicio envidiable y voló en 13 exitosos lanzamientos del Saturno V. Utilizando un diseño básico diferente, la Unión Soviética desarrolló un motor más potente y eficiente, el RD-170 y su variante RD-171. Se usó en el vehículo de energía, que voló dos veces, uno de los cuales elevó el transbordador espacial Buran en su único vuelo. En el RD-170-171, el problema de la inestabilidad de combustión se superó al tener cuatro cámaras de combustión más pequeñas en comparación con la única cámara grande del F-1. Podría argumentarse que las 13 separadores de la placa de inyección formaban cámaras separadas del motor. La mayor eficiencia del RD-170-171 se logró mediante el uso de combustión por etapas, en las que en lugar de arrojar gases de turbina quemados de manera ineficiente cerca del final de la expansión de la tobera, se inyectaron en la cámara para completar su combustión. Con un empuje de 7,9 MN, la presión dentro de su cámara también era más de tres veces mayor que la del F-1. Rocketdyne desarrolló una versión mejorada del F-1 a mediados de la década de 1960. Conocido como el F-1A, era muy similar al F-1, pero se benefició de una revisión detallada y el fortalecimiento de los componentes del motor. En particular, la turbobomba usaba una turbina rediseñada más pequeña, pero de giro más rápido, que funcionaba a 75.700 revoluciones, para generar presiones más altas en las líneas del propulsor. Esto elevó el empuje a nivel del mar de 6,77 MN a 8. Se modificaron dos motores F-1 para probar aspectos del diseño F-1A, por ejemplo la secuencia de inicio alterada. Sin embargo, en el momento en que se estaba construyendo un motor con las especificaciones F-1A completas, el presupuesto de la NASA estaba en declive. El programa se recortó. Solo alcanzó un 40% de finalización y habría requerido otros 10 meses para prepararlo para la prueba. Los F-1 de primera generación fueron suficientes para las próximas misiones. Una generación más tarde, se pensó en revivir y rediseñar el F-1 para las iniciativas espaciales que estaban considerando las sucesivas administraciones estadounidenses. Dichos motores se habrían beneficiado de los avances en metalurgia y de las técnicas asistidas por ordenador para rediseñar y refinar sus sistemas. Pero una vez más, la escasez de fondos impidió que se desarrollaran unidades de trabajo. Ahora toca hablar de la etapa S-1C, el monstruo donde se instalaron estos alucinantes motores. Pero eso será en el próximo episodio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte mis vídeos. Y no dudes en echarle un ojo a la tienda o convertirte en miembro del canal. Me ayudarías muchísimo a hacer más de estos vídeos posibles. Hasta entonces, levanta la vista al cielo y sé astrofriki. A más ver.